Hola hola querida comunidad de Linux, bienvenidos a una nueva entrega después de tantos días que han pasado Bienvenidos a una nueva entrega de Void Linux Ya estoy instalado en mi nueva residencia, ya tengo conectada la fibra Y bueno, ya he actualizado también esta máquina que estoy ahora haciendo el video Porque hacía mucho tiempo que estaba apagada Para evitar tener que estar compilando el video, editándolo luego de reiniciarlo Porque siempre tras una instalación o una actualización grande es muy bueno reiniciar la máquina Así que bueno, yo ya hice ese paso Y seguimos En el video anterior habíamos hablado de lo que era el XBPS O sea, el manejador de paquetes que tiene Void Vimos como actualizar, creo que también vimos muchas cosas Como activar repositorios Que tiene software que no está en los oficiales También vimos una herramienta gráfica para instalar que era OctoVPS Pero todo eso está en el video anterior Hoy vamos a ver, vamos a hablar de los servicios en Void Linux Que los servicios Es necesario saber que son al menos y como manejan Y por lo menos en el primer nivel de conocimientos Porque es algo con lo que nos vamos a topar siempre Siempre vamos a estar Vamos a tener que lidiar con algún servicio Y bueno, vamos a ver como se hace en Void Linux Y como se harían otras distribuciones también Porque quizás Si te nombro lo que usa por ejemplo Ubuntu Te refresca la memoria de los servicios Y bueno, te lo traigo a colación Como se usa en Void Así que, comenzamos con los servicios Vamos a abrir una terminal Y te voy a comentar que En otras distribuciones Por ejemplo en Ubuntu Vamos a ver un poquito más amplio esto En otras distribuciones Como por ejemplo en Ubuntu Tenés el SystemD Para manejar, para detener, iniciar Todo lo que son los servicios En ese tipo de distribuciones Que le podíamos Status, por ejemplo Que nos daba el estado de un servicio en particular Por ejemplo el SSH D Esto nos daba En una distribución como Ubuntu Bueno El estado del servicio SSH Para tener una idea general De lo que es un servicio Es un programa Es un programa como cualquier otro Solo que La característica de un programa Del tipo servicio No interactúa con el usuario ¿Si? Pero si Interactúa con el sistema operativo ¿Cómo explicarte? Cuando Yo por ejemplo Ven aquí que me quiero conectar A una red Yo aquí puedo señalar A alguna red Inalámbrica Si tengo Un dispositivo inalámbrico Si no Una conexión cableada No importa Pero Esto es simplemente Una interfaz de usuario Un widget O un applet ¿Si? Realmente Esta interfaz Lo que Me está haciendo Como Un puente Entre mi persona Y la configuración Que yo quiero hacer Por ejemplo Si yo quiero que Mi ordenador Se conecte A una red cableada Simplemente Vengo aquí Y hago clic Pero en realidad Lo que Aquí Está pasando Realmente Es que está Interactuando La La aplicación Con el sistema operativo A través de un servicio ¿Si? El servicio Nosotros no No tenemos No No interactuamos Con el servicio Nosotros interactuamos Con la interfaz Que está por encima Del servicio ¿Si? O sea que En otras palabras Los servicios En Linux Son programas Que se ejecutan En background Que se Que se están Ejecutando Solitos Que están Escuchando Que ocurran Eventos Y cuando ocurren Bueno Este Se comunica Con el sistema operativo Y Provoca Que ocurren Cosas En nuestro escritorio Por ejemplo Si yo Coloco un pendrive En En un puerto USB Entonces En algunas distribuciones Lo que pasa Es que se lanza Una serie de opciones Bueno Se conecta un pendrive Que desea hacer Con ese pendrive Quiere abrirlo Quiere ejecutarlo Bueno Eso Lo hace posible Porque Hay un servicio Ejecutándose detrás ¿Si? Si ese servicio No se estuviera ejecutando Yo puedo conectar Un pendrive Todas las veces Que quiera Y no me va a salir Ninguna información Lo voy a poder Montar Y consultar El contenido Pero no va a pasar Nada de forma automática Este Y llevando los servicios A la vida real Imaginemos Un Un automóvil Que se está por quedar Sin combustible Entonces Este Hay un sensor Que está en el tanque Que bueno Interactúa Con un servicio Que lo que hace Es Que se prenda Una luz En el tablero O nos brinde Una señal Sonora Este Alertándonos De que Bueno Hay poco combustible Y tenemos que repostar Bueno Eso también es un servicio ¿Si? Que nosotros La verdad Que no estamos No estamos Interactuando Con el servicio Directamente Sino que En background Está Esas líneas De código Ese programa Está Esperando Que el sensor Le avise Si hay poco combustible Para Bueno Este Ejecutar Una serie De mecanismos Que hace prender Un piloto O nos da Una señal De que tenemos Que repostar Así que Los servicios Son esos Otro ejemplo Para que quede Más que claro Y no No hablamos más Es Este Ojo Ojo Esto Es En Ubuntu No en Void Ok Este Este Opus Ahí está Esto es En Ubuntu No en Void Este Si yo quisiera Por ejemplo Conectarme A una Máquina remota Que puede estar Del otro lado Del mundo Bueno Hay un comando Que es SSH Si Este comando Que sus siglas Lo que Significan Es Security Shell Voy a establecer Una conexión Con un equipo Remoto A través de una Consola De seguridad Si Este No funcionaría Si No hubiese Un servicio Ejecutándose El servicio Que hace posible Que yo me conecte Por ejemplo Con un Usuario Si A una Máquina Que está No sé Le pongo Una IP 10.1 1.122 Por poner algo Este comando Funciona Si hay Un servicio Ejecutándose Detrás Que Lo que va a hacer Es Activar Mecanismos Para que Se establezca La conexión Entre las dos Máquinas Entre la mía Y la máquina Remota Si no Estuviese Si no viviese Si no se estuviese Ejecutando Ese servicio SSH Que corresponde A SSH Bueno Este comando No serviría De nada No funcionaría Ok Y el servicio Asociado A Este Comando Es el SSH D Ese es el Nombre del servicio Ese es el programa Que se ejecuta En Background Con el cual Nosotros Como usuarios No tenemos Interacción Pero si el sistema Operativo Por lo general Los servicios Terminan con la letra D Porque Hacen mención A Demon Si O Es como Van a escuchar Muchas veces La palabra Demonio Se están Se están ejecutando Los demonios Bueno Es como decir Se están ejecutando Los servicios Si Cuando hablamos De servicios Y demonios Bueno Estamos refiriéndonos A los mismos Programas Que están Activos O no En Una situación De Background Como Como yo Activo Y ahora Vamos al tema Principal del video Como Activo Como Sé que servicios Tengo disponibles En Void Linux Bueno Bien Es muy fácil Tenemos un comando Que es SB Si yo le pongo Men Para saber Ese comando SB Bueno Me va a dar Una serie De Bueno Es el control Y manejo De Y administración De servicios Con monitoreo Y bla 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 Ya tengo un montón De 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 Comandos Y opciones Por ejemplo Status Que Me reporta El estado De un servicio Vamos a ver Vamos a Bueno Y hay muchos más Pero vamos a ver Los más utilizados Vamos a salir de acá Y Dicen que tengo SB Status Por ejemplo Y el servicio SSH D Que es el que estuvimos Hablando recién Y bueno Tengo acceso De negado Porque aquí Estaría entrando En una zona Que Un usuario Común No tiene No tiene Permitido Bueno Pero bueno Lo ejecuto Como Como usuario Root Si Y Bueno Ahora me dice Que el El servicio SSH D O el demonio Para Para el programa SSH Bueno Se está ejecutando Tiene este Número de identificador De procesos Y bueno Y este es el tiempo Que hace Que Esto no lo sé muy bien Que Que significa Es una Unidad de medida Pero bueno No entiendo A qué hace relación No creo que sea El tiempo De encendido De la máquina O quizás Que O quizás sí Desde el momento Que se inició Podríamos probar eso Tenemos Por ejemplo Stop SSH Bueno Este Bueno Ok Aquí ya se detuvo Hace un segundo Si yo pongo ahora El estado Status Me sale que Bueno Está caído SSH D El servicio Está caído Hace 15 segundos Si Normalmente Está encendido Me dice ¿No? Es un servicio Que normalmente Está Ejecutándose Siempre Porque es necesario Vamos entonces A Lo detuvimos Vamos a iniciarlo Y Se inicia Con Start Lo pongo así Y bueno Hace Nada Se inició Y tomó Otro número De proceso Este Identificativo Así que vamos a ver Ahora Status Y si Miren Esto que teníamos Hoy Dudas Es El tiempo Que está el servicio Ejecutándose Desde que se inicia La máquina ¿Si? Así que si dejo la máquina Prendida hasta Mañana Voy a tener Una buena medida De tiempo Bien Esas son las operaciones Principales También existe Uno de Restart Como vimos En la ayuda Tenemos Restart Restart Perdón Restart Y bueno Aquí ok Ahora se ejecuta corriendo Y se reinició Es bastante rápido Como ven Muy bien Vimos Restart Status Start Stop Y eso es todo lo que tenemos que saber De los servicios Bien SB No tiene O creo yo No lo vi Algo que liste Los servicios Que yo tengo A ver Vamos a hacer una lista De servicios Bueno no No existe ¿Cómo sé yo Los servicios Que tengo disponibles Y aquellos que no? Bueno Hay una ruta En donde los servicios Que yo puedo iniciar De tener Se encuentran O viven Y esa es en ETC SV Van a ver por acá SV Aquí O sea ETC SV Perdón Y aquí voy a tener Todos los servicios Que Disponibles Para yo Iniciar Detener Este Hacer lo que quiera Con ellos ¿No? Aquí está El Por ejemplo Este es el Firewall Del propio Kernel Acá está El El servicio SSD Importante De los servicios Antes de terminar Este video Es Que En Ubuntu Por ejemplo Se utiliza System System Control O System D Control O System Bueno Ustedes deben saber Los que usan System D Yo no sé si es System D Control Bueno System D Control Pero Utilizan El comando Enable Y el nombre Del servicio Este comando Lo que hace Es Que En el próximo Reinicio De la máquina El servicio Se ejecute Que se ejecute Cuando la máquina Bootea Si yo Este servicio No lo tengo En una ruta Que voy a decir A continuación Cada vez que reinicie La máquina Cada vez que la máquina Bootee Si este servicio No se encuentra En una lista Entonces el servicio Va a iniciar Apagado Porque Bueno Necesitamos hacer Algo parecido A esto Para que cada vez Que reiniciemos El servicio Se inicie A ver Supongamos que Más adelante Nos creamos Un servidor web En nuestra máquina Y que ese servidor web Está en una aplicación Contenida Dentro de un docker Entonces Cada vez que nosotros Reiniciemos la máquina Queremos Que Bueno Se inicie el docker Con esa aplicación Para que el sitio Este operativo Luego de Que nosotros Apaguemos Y Volvamos a encender La máquina Podríamos crearnos Un servicio De que cada vez Que se encienda La máquina O se apague Bueno Se apague en su efecto O Se encienda La aplicación En el otro Porque si yo Si yo no hago Enable Por ejemplo En un sistema Ubuntu Yo voy a tener Que siempre que inicie La máquina Y quiera usar El servicio SCD Tengo que hacer Start ¿Verdad? Y cuando apague La máquina La vuelva a prender Ese servicio Va a aparecer Que no se va A estar ejecutando Entonces tengo que Volver a hacer Start En void Si yo hago SB Start SSH Va a iniciar El servicio Correctamente Mientras esté En la sección Voy a poder Estar utilizándolo Voy a poder Conectar con máquinas Remotas Bla 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 Si yo reinicio La máquina La apago La vuelvo a prender Mañana O bueno Un reinicio Por mantenimiento Voy a tener que hacer Nuevamente Start Porque ese Servicio Va a iniciar Parado Si No va a estar Ejecutándose Siempre voy a tener Que ejecutarlo En void Para que Cada vez que reinicie La máquina La apague La prenda Y el servicio Se ejecute Automáticamente Tengo que hacer Un Enlace directo Del servicio Esto es una carpeta Un enlace directo De este servicio O de cualquiera Que yo quiera De cualquiera De los que aquí esté De la carpeta Un enlace simbólico Recuerden Menos S Del servicio Que se encuentra En Recuerden la ruta ETC SV Bueno SSHD Y ese Enlace simbólico Lo debo colocar En Bar Services Haciendo Este enlace simbólico En esta ruta Cada vez que inicie La máquina Este servicio Se va a iniciar Automáticamente Esto es Lo mismo Que El System Control Enable Es exactamente Lo mismo Y si yo quiero Este Que cada vez que se inicie La máquina El servicio No se ejecute O sea No me interesa Ejecutarlo Cada vez que se encienda La máquina Yo lo que hago Es Quitarlo Quitarlo De aquí Haciendo Un Eliminando El Enlace simbólico ¿Si? Unlink Eliminando El enlace simbólico SSHD Es igual A System Disable Disable ¿Si? Es igual a esto Disable Este SSHD .Service Creo que es Así Es exactamente lo mismo ¿Si? Así que A ver si puedo Ingresar acá Ahí Ahí está Quitando El enlace Simbólico De esta ruta De este SSH Es igual Al System Control Disable Para que Cada vez que Encienda la máquina Bueno El servicio No se ejecute Que esté parado Y bueno En el caso De que quiera Ejecutarlo Le hago un Start SV O SV Start Podemos hacer Una lista De todo lo que hay aquí Podemos listar Todos los servicios Y van a ver que Todos estos servicios En realidad Son Enlaces simbólicos Por ejemplo Este es un enlace simbólico AETC SV De Tuber Manager Que es este Que está aquí Simplemente eso Cuando queramos Este Que un enlace Que un servicio Se ejecute Cada vez que Iniciemos la máquina Automáticamente Creamos un enlace simbólico De El servicio Que está aquí A esta ubicación A var services Y listo Con eso ya es como Hacer un System Control Este Enable Eso es porque Distribuciones como Ubuntu Utilizan System D Como gestor Y administración de servicios Y void Utiliza Runit ¿Si? Que es mucho más simple Y mucho más transparente Bueno Hasta acá es el video de hoy Eso es todo lo que tenemos que saber Sobre los servicios El día de mañana Este Nos instalamos Por ejemplo Docker Nos instalamos Esa aplicación Y esa aplicación Necesariamente Necesita de un Servicio Para que funcione Docker Necesita Un servicio Que El servicio Es Bueno Ahora no sé el nombre Pero bueno Yo creo que Necesita más de un servicio Para que el sistema operativo Pueda Brindar Todo el soporte Necesario Para poder Ejecutar Virtualizaciones Usando Docker Si nosotros no iniciamos Instalamos Docker Y no tenemos iniciado El demonio O el servicio Que viene junto Con Docker Entonces No vamos a poder Utilizar Docker Porque Nos va a dar error O sea que Cuando instalemos Docker Se va a instalar Un servicio Y en donde se va a instalar Efectivamente En etc SV Aquí Va a aparecer Un nuevo servicio Luego de la instalación De Docker Que diga Docker O Docker D O Container D O lo que sea Vieron que terminan con D Que es la palabra demon Bien Espero que te haya gustado Este video Donde hablamos Bastante Sobre los servicios Ya sabemos Cómo iniciar un servicio Sabemos dónde viven Sabemos cómo hacer Para que se inicien Automáticamente Y bueno El día de mañana Quizás Quizás Bueno Nos creemos Algún servicio Personalizado Para Iniciar una máquina Virtual Automáticamente O algo así Que no es tema De este video En particular Desde Mateo Uruguay Te mando un abrazo Muy grande Nos vemos en el próximo Chau 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 ¿Qué es lo que sea